sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno básicamente en esta ocasión como les había prometido un seguidor me dijo que para cómo se hackeaban bueno básicamente hace rato no pero como se hackeaban pero si recuerdo el proceso primero que todo descarga un juego muy antiguo el cual era su ataque este que es lo ven acá vamos a darle jugar lo descargan normales de su play store chiles cerramos la sesión a las opciones de lucky patcher y acá donde dice permita accesos le dan en almacenamiento le dan permitir en teléfono también la permitir en ubicación permitir solamente cuando la app está en uso y esto instalar aplicaciones conocidas ahora muy importante si antes de que hayan acertado ese proceso de a permitir desde esta fuente siempre siempre cuando vayan va a estar reactiva pero es bueno que la tengan ya lista y estamos para lo que es esto lucky patcher cierto entonces vamos a probar con este a ver qué pasa entonces eso va a matar lo elegimos cierto nos vamos a donde dice menú de parches luego le damos en apk recopilado para la emulación in app y el b entonces le damos ahí y nos da ya nos viene sugeriendo que lo que va a parchear entonces nosotros le damos entre compilar aplicación y esperamos bueno todo ese proceso si hago yo les a esa aplicación bueno ya vamos a mostrar la vamos a aceptar si algo yo les estaré acelerando esta parte para que no la vean tan tardada listo pero de momento es así de momento esperemos un rato listo y básicamente recordando esto hay unos juegos si no se llega a hackear ninguno de los dos que llegue a instalar les daré una aplicación que ya descarga básicamente los juegos hackeados o sea instantáneamente ya que harían los juegos hackeados full 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 entonces esperemos a que trate de recopilar la aplicación bueno esta es la parte que más nos interesa aquí básicamente yo hago un predict aquí ya debería de haber hackeado porque porque como ven aparecen estos cinco parches cuando aparece demasiados verdes es porque hackeo definitivamente y cuando aparecen hartos rojos es porque no entonces nosotros lo que vamos a hacer es donde dice ir al archivo creo que era ahí y si hay esa y le damos en donde dice desinstalar e instalar a que nos pedirá acceso de que desinstalemos agua tag le vamos a dar aceptar y nos dará el nuevo archivo de su amatag estamos teniendo el instalador y le vamos a dar en instalar porque lo que como si le hubiéramos dado 19 veces en instalar lo que tendríamos dos archivos de los mismos y no nos podría dar a aceptar porque no podemos tener los dos mismos archivos en un celular o sea sería excepto que estuviéramos un dual pero no listo aplicación dividida su amatag es y totalmente salada entonces vamos a darle aceptar y siguen donde dice el punto int ahí con ese trébol entonces es cuando aparece verde es porque está hackeado entonces vamos a salirnos y vamos a la aplicación a su amatag listo vamos a ver si se hackeó exactamente vamos a ser顔!! ok recién hackear entonces vamos a state auto repetir compras en las configuraciones vamos a hacer aceptar Y si viene, optimo la plata Y vamos a darle A ver, vamos a mirar ahí Auto repetir Aceptar Y hasta vamos a desarrollar ya la plata Listo, entonces ya vamos a comprar Felicidades y todo ready Hasta el próximo video